¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con un capítulito nuevo de Bloodborne. Bueno, nos quedamos en... Lo último que hicimos fue matar, ¿no? A la... Vicaria Melia. Nos hicimos el paso del osario de Henwick. O sea, matamos a las brujas de Henwick. Y lo que nos queda ahora... Pues yo creo que es avanzar hacia los bosques prohibidos. Pero antes vamos a bajar a matar a... A un par de enemigos que hay en el distrito de la catedral. Mmm... Creo que no me daba para subir el nivel, ¿verdad? No. Vale. Y las runas... Me las puse todas. O sea, en verdad lo tenemos todo... Todo como toca. Vale, gente. A ver. Gran catedral. Acordaos que cuando salíamos... Nada más salir hacia la derecha íbamos hacia el paso del osario de Henwick. ¿Vale? Zona opcional. Y hacia la izquierda vamos a una zona donde hay unos enemigos que son bastante infumables, ¿eh? O sea, son bastante duros. Pero yo creo que ya con el nivel que tenemos... Es probable que los podamos matar, ¿eh? Estoy viendo y hay una cosa que me mosquea bastante. Y es que mi barra de estabilidad es muy pequeñita. Lo que pasa es que no puedo subirla todavía. Porque necesito subir... Daño. Hola, my friend. Fabila, my friend. Hola, my friends. Fabila, my friend. Me voy a quitar de mercurio. ¿Me moraría? No, no, no. No, 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 no. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, my friend? Suéltame algo, ¿no? Muchas gracias por no soltarme nada. Aquí a la derecha, gente. Esto es donde os decía. Aquí hay un par de enemigos que son horribles. Son un poco como los que encontramos en el viejo Yarnam. Son los típicos NPCs de From Software. Que son una locurilla. Porque te pueden matar muy fácil. Son duros de matar. Que flipas. Vale, vale, vale. Pajaritos. Vale, recuerdo que por aquí... Exacto. Si te tiras por ahí, puedes bajar por ahí y coger tal, ¿vale? Y pegarle a ese. Pero lo vamos a hacer después. Ahora vamos a matar a... Mierda. Joder. Mira. Let's go. Framento de piedra de sangre. Claro, lo ideal sería fragmentos gemelos. Pero fragmentos gemelos no vamos a conseguir todavía. Estos son horribles, gente. No. ¿Por qué no la hace Barry? Vale, pero vamos bien de nivel, ¿eh? Joder, le he bajado ya media vida, tío. Este creo que nos da papel de rayo. Os diría. O sea, seguro. Me da mucho cuidado con nuestra vida, ¿eh? No le puedo hacer parry, ¿eh? Buah, 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 buah. La que le acaba de caer. ¡Mamá! Este no es el peligroso, ¿eh? El peligroso es aquel de allá. Que aquel de allá encima no nos da nada, gente. Porque nos da... Creo que son balas de mercurio, ¿eh? O sea... Y este pega como un camión, ¿eh? Es peligroso este. O sea, este nos puede matar fácil, pero fácil, 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 ¿eh? Joder, ¿me los voy a comer todos o qué? Tu espabila. Que la putada de este es que no te deja acercarte. Míralo. Madafaka. Ya, una vez te acercas, vale, lo enganchas... Y le quitas bastante vida, pero... Oye, tú. Flipado. Joder. ¿Ves como este es el horrible? Vale, pues nada. Venga, ¿te engancho? Sí. ¡Hala! Vale, vale, my friend. No me puedo acercar, ¿eh? Vale, ¿ahora? Joder, colega. ¡Qué pesadilla! Hay que matarlo porque si no... O sea, porque así ya desaparece. Vale, vale. Joder. Horripilante, ¿eh? O sea, es un enemigo horripilante. Hay bosses más fáciles que el caraculo este. A ver si lo empodro contra una pared. Deja de saltar. ¡Por Dios! No, no, no. Vale, vale. Nos curamos un poquito. Tío, en serio, no sé... Siempre me pasa igual. No sé cómo acercarme a este tío. A lo mejor hay que ir a saco y a tomar por culo, ¿no? No. No es buena idea. Ahora, ahora. ¡Let's go! Sí, pero mirad la vida que le quito. O sea, eso y nada es lo mismo. Bueno, bueno, pero le queda un cuarto, ¿eh? Con la tontería, tú. ¡Qué horripilante, tío! Es horrible, gente. Encima, cuando le vas a pegar, salta. Y claro, o sea, no... Pero, tío, o sea, ¿cómo puede ser? ¡Hombre, mamá mía! Vale, 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 vale. ¡A tomar por culo! Vale, aquí... Estas dos casas, vamos a tocarlas. Pero ya veréis, ¿vale? No nos dicen nada. O sea, nos salen ahí... Berreando y tal. En esta y en aquella también. Hacen unos sonidos rarísimos. Loquísimos, ¿vale, gente? Bueno, el caso es que quiero venir por aquí. Bueno, en verdad quiero ir por aquí. Porque de esta forma voy a matar a un par de enemigos que hay aquí. Mierda. Uh, no me acordaba de esto, ¿eh? ¡Momo! Ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí. Sal, que ahí si nos pegamos... Tienes toda la de ganar. Buah, ahora se buffa. Y ahora si me pega una hostia, me lo explica, ¿eh? No hay que abusar con estos, ¿verdad? Se le pega un par. ¡Qué buena, coño! Estos son los enemigos que más vida quitan de todo el juego. O sea, enemigos comunes. O sea, estos de una hostia te quitan la vida entera. Básicamente. O sea, de dos tortas te guansotean. Eso es así. Mierda, ahí hay un... Uf, pero... No quería hacer esto. Bueno, subo otra vez y ya está. Porque si venís por aquí... Vale, ahora si hubiésemos bajado por ahí por las escaleras... Eh, lo que hubiese pasado es que nos estarían aquí dos enemigos. Venga, dispararnos. Si te tiras por aquí, sin embargo... Lo que pasa es que los puedes matar. Vale, están ahí ellos. ¿Veis? Estos de aquí. Ahí va. Y entonces ya los matamos... Y así ya nos están ahí dando por culo. Vale, y ahora lo que pasa es que necesito... Matar a los... Gekos que van a aparecer. Que creo que aparecen un par. ¿Que hay algo? Sí. Balas de mercurio. Unas ricas balas de mercurio. Los Gekos... Saldrán... ¿Veis? Están allí los dos. Detrás justo del... De aquel tochete de allí. A ver si este bebé... No. Uh, 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 uh. Mal timing, eh. Muy mal timing. Vale, este está puerto ya. Y ahora, claro, lo interesante sería... Coger los dos Gekos de allí. Pero el problema va a ser que... Voy a pegarle un tirito a aquel. A ver si le da por venir. Y los Gekos se quedan en el sitio. Ah, esa es buena idea. Porque si no los pierdes. Uno por lo menos lo pierdes. Entonces la idea es que el tontito este venga. Hola. Hola. Hostia. Pensaba que le pillaba la espalda, eh. Hola. Hola. My friend. Buenísima, coño. Vale. Este no ha soltado nada, eh. Qué perro, tío. Claro, entonces a los Gekos en verdad los podemos matar. Vale. Uno por ahí y el otro por aquí. Ahí va. No, si algo se me escapa, tío. Fragmentos de piedra gemela. Y este creo que también me da fragmentos de piedra gemela. Espectacular. Porque yo no mucho con eso ya me subo un nivel más, ¿no? Bueno, ahora lo veremos, pero... ¿Cuántos tengo? Ya te digo. Si son ocho, me lo subo ya. Vale. Aquí, gente, pues lo mejor es no venir porque hay una amígdala, ¿vale? O sea, si me quedo por aquí, me coge la amígdala y me lo explica, ¿vale? De hecho, fijaos. ¿Veis? Eso te coge. Y no la vemos porque no tenemos lucidez suficiente, ¿vale? Pero si tuviésemos, creo que son 30 de lucidez, veríamos que realmente es una amígdala. Vale, porque en el juego hay varias amígdalas. O sea, aparte del boss, que hay un boss que es amígdala, pues hay varias amígdalas que te cogen y te lo explican, básicamente. Vale, esto para subir por aquí, ¿no? A ver, una vez has matado a la vicaria Amelia, en verdad, como ya has cogido el ojo inyectado en sangre, ya no te matan. Vale, pero al principio del juego, si no has cogido ese ítem, aparecen por varios sitios. Por ejemplo, en el distrito de la Catedral hay una también. Entonces te cogen y te meten frenesí y te matan. Te quedas con una cara como diciendo, what, ¿qué cojones ha pasado? Vale, y lo que vamos a hacer va a ser saltar aquí. Coger ese ítem y ya nos vamos. Let's go. Vale, vámonos a los bosques prohibidos. Que yo no recuerdo muy bien el camino, ¿eh? Por aquí no es, que yo sepa. Ahora, como ya tenemos la contraseña, que es la de teme la vieja sangre, que es la cinemática. O sea, la contraseña te la dan con la cinemática que desbloqueas cuando matas a la vicaria Amelia. Entonces, ya podemos pasar. Pero antes vamos a ir a mejorarnos el arma. Y luego yo os diría que se va por aquí, hacia abajo, hacia la derecha, ¿no? Sí. Vale, entonces nos subimos un nivelito. Nos mejoramos el arma. Y poco más. Y el nivel me lo voy a subir o de fuerza o de destreza. Porque yo creo que resistencia de momento no me voy a subir. Más que nada porque tengo la resistencia suficiente como para pegar cuatro o cinco golpes encadenados. Entonces, en verdad, es bastante. O sea, parece mentira, pero es bastante. Vale, fortalecer arma. Buah, ya veis. Vale, ahora ya sí que no la vamos a poder mejorar hasta que no lleguemos, yo creo, a Yajar Gull. O sea, ahora ya estamos al máximo. Fijaos que en verdad, esto lo normal sería llegar cuando ya te has pasado los bosques prohibidos. Vale, porque realmente en los bosques prohibidos hay un montón de fragmentos de piedra gemelos. Pero si te haces todas estas zonas opcionales, pues básicamente puedes subir antes. Vale, aguante, fuerza, habilidad. Vale, esto nos da tal, esto nos da tal. Vamos a subir habilidad, ¿no? Tenemos para subir dos niveles, ¿eh? Vale, ahí está. Let's go. Vale, y ahora, una cosa más interesante. Con la lucidez podemos comprar algo interesante. Papeles ignios tengo nueve, sobradísimo. Vale, aquí en verdad ya no... Ah, nos vamos con siete de lucidez, de momento. Sí, bueno, es así. Vale, pues entonces ya hemos hecho un par de zonas opcionales, ¿eh? O sea, el antiguo taller abandonado. Hemos hecho el paso del osario de Henwick. O sea, en verdad, vamos de puta madre, gente. Nos vamos a por las sombras de Yharnam. Que en verdad la gente... O sea, ese es como... Del juego base, para la gente es el boss más peligroso. Pero yo en verdad no sé muy bien por qué. Porque a mí siempre se me ha dado bien, ¿vale? Basta con que lo diga para que ahora me mate 200 veces, pero... Pero siempre se me ha dado bien. Estoy aquí en modo speedrun. Y esto no es buena idea, porque esto me van a querer pegar. Tu perrito. Bueno, me voy a matar a estos, gente. No me vas a pegar. ¡Ja! My friend, no me vas a pegar. Let's go. Podríais tirar algo, ¿no? O sea... Unos viales, algo. No sé, ¿no? Vale, creo que se va por aquí, gente. Hola. Me acaba de explicar un poquito, ¿no? A estos no se les puede stunear. O por lo menos yo cada vez que lo intento no lo consigo, ¿eh? Vale, a ver... Aquí está el cerebro este de mierda. Que te consume lucidez, ¿vale? O sea, si te coge y te chupa... Te quita la lucidez. Entonces es una putada. Tiene más fragmentos gemelos de sangre. Vale, por aquí es por donde vamos a... A los bosques prohibidos. Aquí yo recuerdo que había algo chungo, ¿verdad? Bueno, está Alfred. Vale, vamos a hablar con él. Tenemos que... Solo nos queda hablar de esto, de los sangrevil corruptos. Te quiero decir una cosa. Porque el otro ya lo vimos en la... Cinemática. Un erudito traicionó a sus compañeros de Birgenwerth. Y llevó sangre prohibida de vuelta al castillo de Cainhurst. Así fue como nació el primero de los inhumanos, Sangrevil. Los Sangrevil son criaturas demoníacas que amenazan la pureza de la sanación de sangre de la iglesia. La gobernante de los Sangrevil todavía sigue viva. Y por eso, para honrar los deseos de mi maestro, busco el camino al castillo de Cainhurst. Cainhurst. O sea, la comandante, o sea, la jefa de los Sangrevil está viva todavía, pero está presa por el boss que hay allí. Vale, en el lore no me acuerdo muy bien, pero el tema es que, básicamente, el boss la esconde. Porque es como una corrupción de la sangre, ¿no? De la sanación. Vale, va, ábreme la puerta, my friend. Y ahora piensas que este va a estar vivo y está muerto el coleguita. Cositas, magia, un poquito de Harry Potter. Vale, a bros. Madre mía, me ha peado una ostión. Bosques prohibidos, let's go. Aquí yo recuerdo que había un ítem, ¿verdad? Sí, míralo, ahí está. Claro, aquí hay gente, pues vamos a coger un montón de fragmentos de piedra gemelos de sangre. Que en verdad nos van a venir de puta madre para mejorarnos la pistola. Porque lo que es la cuchilla tenemos ya en más seis. O sea, es decir, ya vamos a tope. No podemos ya mejorarla más. Y esto en verdad es como un pequeño laberinto, pero en verdad el truquillo es muy fácil, ¿vale? Porque lo único que tienes que hacer es bajar para abajo todo el rato, ¿vale? O sea, es decir, tú, esta zona, vas bajando hacia abajo todo el rato y acabas llegando al boss. Con el pesado de este, tío. Avila No sé cuál de los dos Está más bizco, tío Entonces, en verdad Solo tenemos que hacer eso O sea, es decir Bajar para abajo Ven aquí, my friend Ya, eh Ahí fijaos que si le hacéis parry Aunque os haya quitado daño Si le hacéis parry y actuáis rápido Os da tiempo a poneros al lado de él Hacerle el crítico Y recuperar toda la vida que os ha quitado Vale, ahí sí que realmente Cuando le haces un crítico Sí que recuperas toda la vida que te ha quitado Por lo tanto, a veces vale la pena tradear daño Vale, pues hacia abajo Lo que hablábamos Creo que ahora encontraremos el farol Que está por aquí abajo Miradlo, ahí está Una puerta que es un atajo Pero que todavía no podemos abrir Obviamente, vale Ya sabéis que Bloodborne Está lleno de atajos Lo que pasa que hasta que O sea, primero tienes que avanzar ¿Qué hace mi personaje, tío? Primero tienes que avanzar Para poder abrir los atajos Bajaron malo, eh Antíotos Vale, si nos dan antíotos Es porque aquí también nos van a envenenar Lo que pasa es que aquí te envenenan Creo que solo las serpientes Toma, amigo Coge eso O sea, solamente la última zona La zona de abajo del todo Y son las serpientes Y aquí, gente Mira, tenéis que tener mucho cuidado con esto Porque Esto es una trampa, ¿vale? Entonces si la pisas Es una fiesta Porque ahora veréis Mirad eso, vale Que parece que no va a pasar nada Y ahora se suelta Y viene loquísimo A por ti Está bastante guapo Hay un par de trampas De ese estilo Lo bueno es que Una vez ya lo has roto Pues ya está O sea, ya no puede pasarte nada Vale Tenemos algo exacto A la derecha Y luego pues ya hacia abajo Mierda Ahí no me ha salido el parry No sé muy bien por qué O sea, el parry no, coño El criticín Vale, por aquí había algún ítem, ¿no? Sí Había visto yo un ítem por ahí brillar Riquísimo Vale, y esto es lo mejor Porque está aquí lleno Petado de enemigos Pues es ir baiteándolos ¿Vale? Entonces Baiteas a uno Esperas a que venga O baiteas al siguiente, ¿vale? Y así Con tranquilidad Porque si no Empiezan a tirarte Y en los perros Empiezan a tirarte Vasijas de aceite Los otros Que con el fuego Se incendian Es una liada Entonces lo mejor Es un poquillo eso, ¿no? Baitearlos Y ya una vez baiteados Nos quedan cuatro, ¿no? Por matar Ahora ya podemos subir Hacia la derecha O sea, hacia donde están Los que tiran las vasijas de aceite Matarlos Cuento que se dé la vuelta Aquel de allá Vamos y lo hacemos Y ya cogemos los ítems Cuidado Vale, perfecto Vamos a coger Todos los ítems Esta RAM Vamos a hacer un poquito De uso de los cócteles De sangre de Acre Porque yo normalmente No los utilizo Pero en verdad Son una maravilla Para, por ejemplo Ahí para hacer que los perros Se vayan a un punto En concreto O sea, en concreto Y puedas coger Y matarlos Es una maravilla Vale Bueno, esto realmente Por aquí no hay nada Por aquí es por donde Salimos de forma normal Por aquí vamos a un atajo Que nos lleva Hacia la clínica De Josefka, gente Pero no vamos a ir todavía Ya les explico por qué Joder, coño El caso es que Hay que ir O sea, la clínica de Josefka Básicamente es donde Tú apareces al principio ¿Vale? Pero ¿Cuál es el tema? Que en verdad Tiene una parte Que es diferente Hay una puerta cerrada Por la que no puedes pasar Y ahí está la que se supone Que es Josefka Que en verdad No es Josefka ¿Vale? O sea, es Si envías ahí a los NPCs que encuentras Por el camino Los va matando El caso es que Si vas justo después De matar al renacido Pues está Josefka A la que puedes matar Y te da un tercio De cordón umbilical Y esa es la idea ¿Vale? Entonces Por aquí realmente No vamos a ir Vamos a coger esto Eso sí Y pasar el camino De largo Luego ya iremos A ver Podríamos ir ya A dejar la zona abierta No sería una mala idea La verdad Pero tampoco es necesario Ahora mismo Vale Aquí llegamos ya Al poblado Y bueno Aquí hay También samiguitos Que pasa un poco Lo mismo ¿Vale? Lo mejor con estos Es baitearlos Y no hacer esto Esto es una Muy mala idea Porque te empiezan A pegar de hostias Hasta el año que viene Pero bueno Si os veis con control Lo podéis hacer ¿Vale? Tampoco pasa nada Uff Eso me pierdo un poco ¿Vale? De los sueltos Que os veáis Pero cuando veáis Muchos enemigos Lo mejor En este juego Es básicamente Ir matándolos Uno a uno ¿Vale? Es decir Lo paiteáis con un disparo Como hemos hecho Antes nosotros Y ya los vais matando Uno a uno Porque si os vienen Tres o cuatro Al mismo tiempo O esquiváis En el momento perfecto En el timing perfecto Y etc O directamente Os van a matar ¿Vale? Porque Claro Tres o cuatro enemigos Un golpe de cada uno En verdad No tenéis mucho que hacer O sea No hay manera De salvarse de eso Vamos Básicamente Vale Aquí Había un ítem Eso es Mil dólares De sangre De la bestia Que nos las vamos a poner Con los bosses De abajo O sea Con las sombras Las sombras Tienen un peligro Gente Y es el tema De que O sea Son tres enemigos Verdad Es un boss Que son tres Tres bosses Al mismo tiempo Y el problema Es que los tienes Que ir matando Más o menos Paralelamente A los tres Porque si no Lo que pasa Es que te pueden invocar Unas serpientes Que te pueden One-shotear Básicamente Vale Entonces el único peligro Por el que podemos Morir con las sombras Es ese Es que nos hagan eso Precisamente Vale No sé si me dejo Algo por coger Esto está bien Esto está lleno De mierda De esto Al suelo Y tú al suelo También My friend Creo que aquí había Al suelo antídoto Pensaba que era Un Una gema Bueno En verdad Ya no me acuerdo Bien Vale Vámonos Me acuerdo del camino Pero ya no me acuerdo Vale Lo que sí que vamos a hacer Es subir por aquí Esto sí Porque esto creo que Llegaba O sea Te llevaba a un sitio En el que había Runes y tal Vale Esto es lo que os decía Josefka Vale Creo que este te daba Algo Ahora Ahora lo cogemos Creo que te daba Una piedra Amigdalina Si no recuerdo mal Creo Eres un cazador De bestias Por la gloria Desconoces el valor Que te ves Pero Mayor es la pena Muchas son las horas De la noche Y las bestias Son más de las que puedo contar Una auténtica Cacería infinita Ni siquiera La muerte ofrece Que joder Hace una calor Gente Odio el puto verano Ahí es donde Donde os he dicho Que estaba la amígdala Es piedra amigdalina Eso es Vale Bueno Entonces A ver Volviendo un poco Al tema Que ya no sé Ni por donde Me he metido Vale Quería venir por aquí Subir por aquí Porque aquí arriba Había algo ¿No? Mierda ¿Dónde está la trampa? Mírala Mírala Vamos No En verdad Claro Por aquí Este es el mismo camino Vale Nada Vámonos Y entiendo Que tenemos que seguir Bajando por aquí ¿No? Ya Vale Y esto Esto es jodido Gente Porque aquí Nos tiran Aquí hay que pasar corriendo Básicamente Por eso Por eso Porque esos cócteles Te revientan Porque el suelo Es inflamable Entonces Hay una forma De matar Los primeros O sea Matar primero A los de arriba Que te tiran cosas No recuerdo No recuerdo exactamente Como era Vale Probablemente Si damos una vuelta Lo encontraremos El camino Y esto es el atajo ¿No? Yeah O no Ah no Esto realmente Es un mini atajo Pero no es el atajo Del que os hablaba yo antes O sea Eso es para Directamente pasar Toda la zona De la ciénaga Básicamente Sin tener que volver a pasar Vale Y por aquí Podemos subir Matar a estos Y ya pues seguir bajando ¿No? Esos han tirado balas Bueno Ese que hemos matado Ha tirado balas Que en verdad Parece mentira Pero son súper necesarias Cogerlas ¿Eh gente? Porque en verdad No hay tantas en el juego Y lo que no queremos Es tener que comprar Vale Eso que habéis visto ahí Es un cañón Ahí hay un ítem ¿No? Si Quiero coger el ítem ¿Está aquí? Yeah Seis viales de sangre Vale Ese que Que dispara con el cañón Bueno En verdad Lo único que hay que hacer Es correr Y matarlo Hostia Ah Que me han matado De una Gente Vale Vale Yo pensaba Claro Pensaba que me había quitado Un trocito de vida Súper pequeño Pero ya cuando he visto Que no se levantaba el pavo Ya he pensado Uy ¿Qué cojones ha pasado? Pero y con Guanzoteado Si el cañón no me ha dado Hostia tío Pues ahora me toca bajarlo Otra vez todo Macho Joderlo Mala sombra tío Bueno Pero voy a hacer un poco Modo speedrun Vamos a hacer un poquito Modo speedrun Suéltame las balas No se que ha pasado Ahí No se como me han guanzoteado La verdad Os prometo Que no se como lo han hecho Hola amigos Hola amigos Me estoy metiendo En una camisa de once varas ¿Verdad? Ya un queco Let's go Mierda Que fiesta ¿no? Que fiesta ¿no? Gente Vale Algo que me tengáis que dar Framentos gemelos Venga De puta madre Cogió el camino Que no tocaba Vale Pasamos de todos Vamos ya al poblado Y ya directamente Nos tiramos hacia la derecha O sea voy a pasar De los enemigos Vamos a pasar Vamos a pasar de los enemigos Y directamente Vamos a ir Pues a que haya Eh 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 Wow 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 Uh 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 Hostia el del cañón ¿eh? Como pega My friends Vale Vamos a matar a aquel de allá Y ahora pues Que por aquí ¿no? Camufladamente Tu perro Pero como me ha dado Tío Esto está más bugueado Que su puta madre Vale Tenemos un problema Y es que Eh Mis ecos Tienen que estar por ahí Quizá los tiene algún enemigo De por aquí Maravilloso Ahora vamos viendo Porque eran 30.000 ecos Eh Poca broma Gente Ahí hay algo que se mueve ¿Los tiene este o qué? Buah Este es horrible Guau Vale No parry No parry No vienes Te voy a dar duro My friend Venga A tu puta casa Vale Viales de sangre Que nos viene de puta madre Pero sigo sin recuperar los ecos Vale Pues entonces Tienen que estar ¿Dónde están? Aquí ya hemos estado ¿no? ¿O no? Sí Va Pues necesito recuperar los ecos Eh Eran muchísimo Buenísimos ¿Quién los tiene? Oh mira Allí ha muerto uno Tío ¿Quién tiene mis ecos? Voy a curarme Cojo los viales Ah no Vasijas de aceite Joder tío Me sale todo al revés Macho Me sale todo al revés Gente O sea Cuando pienso que me voy a tirar viales Me tiran Vasijas de aceite Que ya miras tú Mirad mis ecos ¿Dónde están? Joder es que dan 31.000 ecos O sea Eso no lo puedes dejar Muchísimos ecos Vale Mmm Aquí sé que hay un ítem Y ahora ya pues lo que vamos a hacer aquí va a ser encender la linternilla ¿no? Para ver un poquillo mejor Y esto ya por aquí desbloqueamos el atajo gente Creo recordar Hostia ¿Y este? Ah vale Que esto es una serpiente Ya tú Vale ¿Veis ese enemigo que realmente aguantaba como un puto camión? Pues es porque ya son las serpientes Vale Entonces toda esta zona ya se llena de serpientes Es un poco risitas Vale Porque son duras de cojones Vale Allí hay un ítem Y el atajo ¿Dónde está? ¿Aquí? Si cogemos el atajo ya Lo que vamos a hacer es irnos a mejorarnos la pistola Y Entonces el atajo pero está bloqueado ¿no? Este es otro atajo Pero entonces no recuerdo yo Ah sí Sí que recuerdo donde está el atajo Vale coño Hay que pasar el puente este gente Es que este atajo está bastante escondido ¿Eh? Esto es lo que meten Los que meten veneno Me cago en la puta Tira, tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Vale Vale Que liada Ojo la que me ha pegado ¿Eh? My friend Vale Lo bueno es que aquí en esta zona farm Es un huevo O sea Para el nivel que tenemos en verdad son 3 o 4 niveles O sea es decir Es una... Está muy bien Vale esto es el atajo Quiero coger esto primero Y aquí ya no hay nada más ¿No? No Perfecto Y aquí esto lo bueno es que salimos Arriba del todo Del bosque Justo a donde estaba el farol Entonces ¿Qué pasa? Que es una maravilla Por el simple hecho De que en verdad Pues ya no tienes que volverte a hacer Toda la zona que hemos hecho Ya no hay que volver a hacerla nunca Una cara nueva ¿Eh? Y un amor consumado Por lo que parece Soy Volter Maestro de la liga Los miembros de la liga Purifican las calles De toda la mugre Que se extiende Durante la caza Como debería ser Todo cazador decente ¿Sabes? No te cansas De ver bestias infames Babosas anormales Y doctores locos Se atenció a muerte La verdad es que sí Con la ayuda de los confederados De la liga ¿Qué respondes? ¿Te unes a la liga? Vamos a decirle que sí Ahora os cuento un poco De esto Debería hacer Apréndete esto de memoria Es nuestra runa de Karyl Símbolo de la liga Esta runa Si te la pones ¿Vale? Son como los juramentos En Un poco como en los Dark Souls ¿Vale? Lo que pasa es que Si te la pones Verás O sea Ves un montón de enemigos Que aparecen Aparte Es como que aumenta La dificultad Luego nos la ponemos Pero hay una cosa Que debes saber Según el juramento De la liga Los que portan su runa Verán sabandijas Las sabandijas Se retuercen En la mugre Y son la raíz De la impureza Del hombre Las sabandijas Deben ser aplastadas La liga existe Para acabar con ellas Y librarnos De los rastros De corrupción humana Por ello Hasta que nos libremos De ellas Debes seguir Cazando Y matando Este es Nuestro sangriento Destino No esperes La comprensión Del resto del mundo Pero recuerda Que los confederados Siempre tendrán Mi bendición Y a sus compañeros Siempre Realmente Si te lo pones No sé cuál es la ventaja Quizá puedes Invocar algún NPC En alguna batalla Contra algún boss O algo similar Tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí My friend? Vale Vamos a pillar esto Vámonos al sueño Del cazador Nos mejoramos la pistola A lo máximo Bueno no sé en verdad Si tengo tantos Fragmentos gemelos Pero bueno Por lo menos Subir niveles Sí Así que lo vamos a poder hacer Fortalecer arma Tengo Ya ves que si tengo Mama Perfecto Pues A más 6 Ahora estamos Con la pistola A más 6 Y con el Con la cuchilla A más 6 Vale Entonces Vamos a subir Fuerza Un par de niveles De fuerza Y uno de destreza ¿No? Ya Sí Vale Y yo creo que ya está Nos vamos otra vez Hacia Creo que esto está ya En la siguiente La vida ¿No? Sí Nos vamos otra vez Hacia el bosque prohibido Hemos hecho más o menos La mitad del camino Del bosque prohibido Nos queda ahora La otra mitad Del camino Entonces En verdad Es sencillo de hacer Lo que pasa que Como lo vamos a hacer De chill Explorándolo todo Un poquito y tal Pues tenemos que matar Un montón de serpientes Y cosillas Aunque en verdad No nos haría falta ya ¿Vale? Porque ya tenemos Todo lo que necesitamos O sea Es decir Aquí ya lo único Que vamos a conseguir Son fragmentos gemelos De piedra de sangre Pero eso sí Que hay algunas runas De caril Que sí que son Dosísimas ¿Vale? Y que vale la pena Cogerlas Pero ya piedras En verdad nos da igual Porque ya no necesitamos Pero ya los siguientes Son bloques de piedra Y los bloques de piedra Hasta que nos lleguemos Allá a Hargul Cero O sea Ya no podemos mejorar más Vale Esto es lo que os decía ¿Vale? Vais bajando 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 O sea No hay pérdida En verdad Camino hacia abajo Y si os desviáis Simplemente es Pues para coger ítems ¿Vale? Por ejemplo Yo ahora me voy a desviar Aquí a la izquierda Pero simplemente Para coger ítems Vale Aquí están las serpientes Estas Pero que en verdad Se matan enseguida La única puta Es que os meten veneno ¿Vale? Hay que tener cuidadito Con ellas Pero bueno Tenéis antídotos ¿Vale? Fijaos que tenemos Más de 10 antídotos Entonces Bien Vale Entonces Si te vas desviando Del camino Pues básicamente Lo que vas encontrando Son Pues piedras ¿Vale? Enemigos Serpientes de estas Pero que en verdad Son muy fáciles De matar E ítems Vale Esto ya lo hemos cogido Aquí yo creo que ya No hay nada más Bueno Arriba hay algo más Pero que ya Hostia Vale A aquel de allá Le voy a tener que Hacer un parry Porque ya no me da Tiempo Que pegan como un camión De hecho Va envenenado A ver Yo creo que me lo voy a tanquear El veneno O sea No voy a gastar antídoto Me lo tanqueo Tranquilamente Porque fijaos Que es envenenado Lo bueno que tiene Bloodborne Es que Cualquier alteración De estado que tengas Envenenamiento Y cosas así ¿Vale? Realmente Baja muy rápido Básicamente te quitan la vida ¿Vale? Es así O sea Vamos a perder la vida entera Pero no pierdes mucho O sea No tienes que estar No es como en Dark Souls Que estás ahí Un montón de tiempo Con el veneno Afectándote Vale Aquí había algo más Ah Es verdad Que aquí también puedes Farmear Gemas Vale A tu casa My friend Esto es lo mejor Gente con estos enemigos Es o hacerles parry Pero te la juegas bastante O directamente Pegarles de hostias a saco Como si no hubieses un mañana O sea Ir super tryhards a pegarles A los enemigos de las serpientes Y ahí lo que pasa Que dependiendo del RNG que tengan Pues claro Te pueden envenenar Te pueden matar Te la pueden liar Eso sí que es cierto Entonces hay que tener cuidado Vale Allí hay algo más Ahí hay un pedazo De serpiente de las guapas Esta es igual Vale O sea A pegarles a saco Y ya está Oigo más pequeñitas Por ahí No sé dónde están Pero oigo ¿Ves? Eso es una runa de Karil Pues es importante Hacerse todas estas zonas Porque esas runas Luego a lo mejor Son las buenas Hay una por ejemplo Que te repone vida Con los ataques viscerales O sea que son los critiquines Que le llamamos nosotros Otras por ejemplo Que te permiten llevar Más viales Hay runas bastante chetas Entonces vale muchísimo La pena cogerlas Vale Yo creo que aquí Aquí que me dejo Esto que es de un enemigo Que he matado antes ¿No? Vámonos ¿No? Vámonos hacia abajo Gente Vale Aquí tenemos Una pequeña liada Y no sé si aquí Me he dejado Alguna pequeña liada Vamos a mirarlo Por si acaso Algo va ahí seguro Porque Si este enemigo Está por aquí Vale Yo creo que por aquí Ya he pasado Sí Pero por este camino No lo sé No todo claro Sí ¿No? También Vale Vámonos Vale Tenemos que matar A la serviente gigante Pero yo creo que Me puedo tirar Por aquí arriba ¿No? Por ella Yo por ahí he pasado Joder Esto en verdad Es un puto laberinto Sí En verdad Te la puedes Pasear ¿No? Hostia puta Lo que haya ahí Puta madre Tú No 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 Me he caído un golpe ¿Eh gente? Vale Ahora sí De putísima madre Otra vez Envenenado Tío Pero cuántas veces Me vais a envenenar Una puta Coño Pues nada Me lo tanqueo también O me tiro un antídoto No Va Eh sí Vale Y luego A ver Oigo por ahí Serpientes Aquí abajo ¿No? Vale Y habían tres enemigos ahí Guau Hostia Vale Uno menos Va de Viales Tío No me des Viales Gracias La mierda Tío Buena Coño Porque ya solo Nos queda un enemigo No 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 Ala 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 Guau Que buena Coño Muy bien Te clean Cleanardo Vale va Al suelo Venga Me pabila Gema Bloque de piedra De sangre Hostia Pues no sabía Que aquí en el bosque Prohibido Había bloque De todas maneras No creo que haya suficientes Como para mejorarte el arma Pero bueno Algo es algo Aquí hay dos Buah Aquí tirarme es una locura Tío ¿La liamos gente? O hago la de los cócteles A ver Sí Al final Al final me voy a acabar cayendo No Claro Aquí me voy a matar Muertesísimo A ver Quiero matar a esos enemigos Porque Creo que ahí hay algo también más O sea Una runa de Karil O algo tocho Creo Pero la he liado Porque me he tirado mal O sea En verdad Vale la pena Ir de frente Buah Ahora la putada Tío Es que me toca Hacerme otra vez Toda esa zona Voy a intentar Hacérmela rápido O sea Pasar de ellos Pero joder Guau Pensaba que los cócteles Iban a quitar más vida Aunque en verdad Si les tiras Diez cócteles Los matas Lo que pasa De que no gastar Diez cócteles ahí Pues tampoco lo veo O sea Barranquito Un poquito de balcón A ver My friend A tomar por culo Vale Pasamos Hasta fijaros Que con estos golpes Les cortas la transformación Cosa que es maravillosa Vale Porque tenéis Hay un tiempo Como que se ponen ahí Como que les duele la cabeza O algo así Y durante ese tiempo Les puedes cortar La transformación Me estoy metiendo Por un camino Que no debería de ir Vale Hostia puta Tú Ya Get el bisecos Tío Eh, eh Buah Está la pequeñita ahí Tío Pegan como un camión Pegan como un camión Gente Qué asquerosidad Vale No Bueno Ahora ya Ahora ya ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde están las serpientes Esas Que me han matado antes? Esto no puede quedar así Están aquí, ¿no? Vale A ver Vamos a tirarle cócteles La putada Es que no me quiero caer No ¿Qué dices, tío? Tío, que me han tirado Que había un enemigo Arriba mío Detrás ¿Vale? Ha venido Me ha atacado Y me ha tirado What the fuck, man Ya otra vez Hacerme otra vez El puto camino entero, tío Horrible Es la segunda vez Que muero En el mismo sitio Ya la putada Es que me va a pasar Igual que antes O sea Van a tener mis ecos Alguna serpiente De estas tochas Que tendré que matar Y liada Vale, a ver Vámonos Vale Vale Viales de sangre Not bad Pero por aquí Ah, no Iba a decir Por aquí Por aquí De paso Las serpientes ¿No? Pero no La vuelve a tener ella, tío Puto veneno, eh Lo que mete El puto veneno Gente Otra vez envenenado No 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 Claro Es que el problema Es que cada vez Que venga Me van a envenenar Y luego ¿Quién me ha atacado aquí? Antes ¿Quién ha sido, tío? Ah, uno de estos Ay, hijo de puta Vale, pues voy a pasar de ellos Voy a venir por aquí Que se acerquen ¿Vale? Porque yo creo que es la mejor estrategia Quiere venir A tontar Vale Me queda una La puerta ya Vale Eso ya me lo tanqueo ¿Ves? Va al profundo Es que era una runa de Karin Me acordaba Eso, a ver Puedes pasar de ello ¿Vale? De esa manera Pues obviamente No vas a morir Pero en verdad Yo creo que esa runa Vale la pena Ahí va Hay otra, tú Ay, 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 ay Aún estoy envenenado Vale, la pequeñita Nos curamos Y ya Vamos a por ella Saco Muchas gracias Que horrible, tío Pues ahora te doy la vuelta Por aquí Vale Nos va por culo Tío Todo para eso Todo para eso No puede ser No puede ser ¿En serio? Bueno, supongo que será para bypasearte eso ¿No? O sea, para pasar toda esa zona y tal No sé, pero no creo que parezca mucho la pena ¿Qué queda por aquí, tío? Pues ahora creo que había un jabalí por aquí Pero está por aquí, ¿no? No va Venga, a tu casa Ah, nos vienen bien Los viales de sangre Por aquí Hay algo Sí, ¿no? Por aquí podemos pasar a esa zona ¿No? Y tirarnos por aquí, entiendo Y coger estos ítems, ¿no? Mira, este ítem Hacía, yo creo Eones Que no lo cogía Ahí va Ojalá, que me has liado ahí En un momento, tú Vale Maravilloso La botana es que voy a llegar al boss sin... Sin viales, tío Vale, esto vuelves al mismo sitio Cosa que está muy bien Ahí hay otra serpiente tocha Qué pesadilla, ¿no? Ya, pues Los disparos le quitan bastante, ¿eh? Un poco de tontería, tú ¡Hala, hala, hala, hala! Tío, qué fiesta, ¿no? Vale ¿Me vas a soltar algo interesante? Bueno, una gema Not bad Vale, yo creo que ya lo tenemos todo, ¿eh? O sea, ahora ya es cuestión de bajar a la parte del boss Quedará alguna serpiente de estas de mierda por aquí Eh ¿Cuántas veces nos han emenerado, gente? ¿Diez? No, diez, no, pero... Pero siete, sí O seis Vale, vamos al lío Había un atajo, ¿vale? Para poder hacerte el boss O sea, por si te mata el boss y etc Vale, hay un jabalí ahí, tochísimo Vale, dame viales El atajo ese que os he dicho antes Que era otro atajo, ¿vale? Ese está por aquí Pero para activarlo Realmente no recuerdo por dónde había que ir Vamos a verlo Vamos a investigarlo Bueno, aquí hay como varias zonas Aquí hay un ítem, ¿eh? Arriba Bueno, esta es la zona de los emisarios celestiales Sí, míralos Vale, aquí también había algo, pero... No había mucho, ¿eh? Hay que matar a estos petardos lo antes posible Bueno, estos castean magias Eh... My friend Vale Gema, gema, gema Ojo Ojo, vale Runa de Karil De putísima madre Conocimiento del loco Y algo más por aquí, ¿no? Y más conocimiento del loco Vale, esto en verdad es un puto laberinto Que se te va a la olla, ¿eh? Pero que flipas El tema es que vamos a notar aquí, pero ya Porque, tío, quiero ir al boss ya Pero claro, me gustaría primero activar el atajo Tengo para subirme dos o tres niveles Recuperar los viales Que claro, hay cositas ¿El atajo es por aquí o qué? Pues es posible, ¿no? Mierda No, no llegó Porque no le ha dado... No le ha hecho Barry Tío Vale, va, ya está, ¿eh? Ahora le sale el Barry ¿Pero qué es esto, tío? What the fuck? Vale, creo que sí Creo que esto es el atajo, gente Correcto O sea, esto no se activa el segundo atajo Que ya es básicamente el atajo del boss Vale, para poder matar al boss Muy fácilmente Ahora podemos subir arriba De hecho, lo vamos a hacer, ¿vale? Porque en verdad no tengo muchos... No tengo muchos viales Lo que pasa es que en verdad Pues hay que hacerse esa parte Y luego esta de aquí O sea, subir por aquí Eso es Y esto ya nos saca al fanón de arriba Ya podemos ir al sueño del cazador Ver el tema de las runas de Karil Porque nos han dado, yo creo, tochas Ahora las veremos Aquí están los pajarracos, ¿no? Vale, vamos a gastar todas las almas O sea, los ecos de sangre A ver las runas de Karil Y cambiarnoslas Porque las que tenemos son una basurilla Y ya nos vamos a dar el boss 3.000 ecos Vale, usar varios Dos 4.000 ecos De butísima madre ¿Y esto cuánto nos da? 7.200 Poca broma Vale, canalizar ecos de sangre Vamos a subir Esta, ¿no? Porque en verdad Fuerza y habilidad, saco Vale Y entonces, a ver Runas de Karil Nos han dado Resistencia al frenesí Resistencia al veneno Eso es importante Tampoco son tan buenas, ¿eh? Y la de aumenta el brío A ver, yo por ejemplo Para llevar Sí, vamos a quitarnos Las que tenemos, ¿vale? Y vamos a ponernos Vale, la de aumenta el brío Me gusta Luego Máximo de viales de sangre Me da un poco igual La reducción del daño físico Me gusta Y luego la tercera Esta, ¿no? Para ponernos ahora La píldora De... La bestia O sea, la píldora de sangre De la bestia Vale, vámonos al boss Let's go A las sombras de Yharnam El boss más peligroso del juego Que en verdad Es un poco chorrada, ¿eh? Es verdad que sí que tienes que tener A los tres en... En cuenta, ¿vale? Porque van los tres moviéndose Por el escenario Cada uno hace una cosa Te pueden joder Pero... Tampoco es algo que digas O sea, no es, por ejemplo Orsten y Smoth Mucho más fácil Si lo comparas con Orsten y Smoth De Dark Souls 1 No tiene punto de comparación Hola, amigo No, 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 no Vale, y ahora el atajo está... ¿Aquí? Sí, ¿no? Tal cual ¿Ves? Y esto si nos... Ya de puta madre Porque si nos matan 50 millones de veces Pues... Pues no tenemos que hacernos Todo el camino O sea, solamente tenemos que hacernos Esta parte del camino Vale, ahora hay que salir de aquí Me gustaría coger Aquel ítem de allá El jabalí está por abajo ¿Viales? Ah, hostia Esta zona es verdad Aquí también había algo De hecho, había enemigos ¿Veis ahí? Y había otra runa de Karin Ahí va Oh, no A ver Yeah Lago disipado Vale, de putísima madre Vámonos Hola, my friends Oh, mamá Primero el jabalí, ¿no, gente? Así que mejor, ¿no? Pa Luego ya mato a estos Gema Hostia Las gemas En verdad me las tendría que haber puesto Pero no me las he puesto F Bueno, va Vamos al boss Let's go Vale, no sé muy bien A ver cómo va a salir esto Vale, nos vamos Bueno, nos curamos tranquilamente Vale, a estos se les puede hacer parry Por ejemplo, a este de aquí Pero yo creo que me interesa primero matar a A los pirománticos, ¿no? ¿O qué? Cuidado Ya tiene las serpientes, ¿eh? Ahora pueden invocar serpientes por ahí Muy locas, gente Y tienen más rango Y ahora esto se convierte en eso Un poco locura Vale Me interesa matar al de la espada de fuego En verdad me interesa matar a cualquiera que aparezca Mierda Oh ¿Me cura entero? No Joder, bro Ay, 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 ay Pausa Aún como hemos activado el atajo Menos mal que hemos activado el atajo Porque si no, menudo pateo Ahora Alerta Lo he hecho muy mal Porque en verdad Han faseado muy rápido Lo vamos a intentar hacer con un poco más de calma Porque han faseado muy rápido Y cuando fasean Pues adquieren más rango Y es un poco movida El combate se hace más difícil Un poquito de luz, ¿no? Un poquito de luz Que no veo un pijo Vale Vale, tenemos que bajar para abajo Pasando de este Por Dios Del jabalí Pues también me gustaría pasar Mirad dónde está A ver, este lo bueno que tiene Es que nos da Tres o cuatro viales Ah, un par de viales Vale, vámonos Voy, ahora hay que matar al otro jabalí, ¿no? Bueno, pasar corriendo de él Vale, pues vamos Segundo intento A lo mejor no es buena idea Ponerte la píldora de sangre de la bestia al principio O qué O igual Yo creo que sí, ¿no? O sea Bueno, vamos a probar La verdad es que nunca Nunca lo he utilizado O sea, nunca la has utilizado con estos poses Vale Tres golpes a esa Tres golpes a esa Nos curamos un poquito Vale, me queda la de Esta de aquí Me queda la del medio Pegarle tres Oh, oh Vale A ver si consigo hacer que se separen un poquito Me interesa la de La piromántica, tío Me está notando Ah, pero esta no, tío Bueno, la que me acaba de pegar Let's go No puedo ahí Esta, esta, esta Es mala Me la va a batir, tío Es impresionante Vale No, no, no O sea, mira Te persigue hasta el infinito Creo que fasean ya Vale Eso le va a quitar bastante vida Vale, a ver Eh, no No, tú no No veo, tío Que quitar una aberración de vida, eh Gente Tienen muchísimo rango Oh Vale, a ver Oh Ya está Ahora ya es saltito Ha tomado por culo Bueno Al segundo try Not bad La verdad es que en verdad Si te sale bien En el primer try Te las haces Pero Hemos hecho algo O sea Quiero decir Le hemos liado un poco En el primer combate Ahora han faseado demasiado rápido Vale Pues gente Lo dejamos aquí ya Voy ahora A subir un par de niveles Y ya está Porque ahora ya es Virgenworth La siguiente zona ya es Virgenworth Lo que sí que voy a hacer una cosa Es Bueno Subirme los niveles Creo que solo puedo uno Creo que me voy a subir a guante un poquito ya, eh Vale Y lo que vamos a hacer Entonces va a ser mirar el tema de las gemas Fortalecimiento de gema sangrienta Vale, a ver Porque esta yo creo que ya la podemos quitar Porque esta nos da 2,7 Vamos a ir viendo 1,4 3,2 Ya es mejor Joder 7,3 Gente 8,4 Vale, fijaos que 7,3 7,3 Y si los PS Están a tope Un 2,7 O sea Esta es mucho mejor Esta la vamos a seguir dejando Por el hecho de que Es un 12,6 O sea Un 12,6% Con bestias Vale, pero el tema es ahora que nos ponemos de tercera Porque tenemos Ataque físico 8,4 Arcano Con fuego Físico 2,7 Bueno, estas son las otras Vale Es esta, vale Joder, fijaos a ver si hemos subido o no Un montón Vale, y luego las runas de Karil Están nada Esta es la buena Coño Vale, vamos a cambiarlas Vale Vamos a cambiarlas, gente Mira, esta de aquí De los ataques viscerales Reponen sangre Esta es Jesucristo Vale Luego la de, por ejemplo Reducción de daño físico Puede estar bien Resistencia veneno A ver, de las mejores que tenemos ahora Yo creo que es la de aumenta el brío La de los viales de sangre Me da igual Y luego la de reducción de daño físico O sea, vamos Con reducción de daño físico Con los ataques viscerales Reponen puntos de salud Que eso es una maravilla Vale, porque te curas Y con la de Y ya está Esas tres Vale, gente Pues lo dejamos aquí Y el próximo día Ya pues nos hacemos la parte De Virgenwerth Así que, gente Chau, chau